Con Judy ya bromeábamos hace tiempo con respecto a que en las noticias políticas se metían las policiales y las judiciales. Entonces un poco que claro, yo he estudiado Derecho y Judy está estudiando Derecho, como que tenemos una idea de lo que pasa. Pero el común de la gente no. Y comienza a ser pues, escucha uno, escucha otro, escucha otro. Los políticos todos se sacan la cabeza y vamos a preguntarnos realmente qué hay en el fondo de todas estas idas y vueltas. Para comenzar, estamos en línea con el doctor Carlos Caro para hablar de la diferencia entre delito y falta, retención y detención. Entonces le pido por favor al doctor Carlos Caro que se ponga en modo profesor para que le explique a la gente qué está pasando con los detenidos o retenidos por este tema de la pandemia. Doctor, buenos días. Hola, Silvio. Muy buenos días. ¿Cómo te va? A ver, con paciencia doctor, como si fuéramos sus sobrinos que le dicen tío, estoy en la comisaría, me han detenido. Y tú le dices, ¿qué has hecho? Hecho tal cosa. Pero no te pueden retener, no te pueden detener. Explíquenos la diferencia entre una cosa y otra cosa. Sí, Filipe. Acá lo que está tratando de hacer el gobierno es de crear una diferencia artificial entre lo que es una detención y entre comillas una retención. Ellos dicen, detención es cuando te ordena el juez, detención preventiva, caso lavajato, etcétera. Entonces todo el mundo se hace la idea de que eso está alrededor de un delito. Pero se ha creado el concepto de retención policial militar, porque también esto lo pueden ejecutar los militares por la emergencia, para las personas que infringen la cuarentena. Entonces, hay un decreto supremo que se ha publicado la semana pasada, en virtud del cual la policía y los militares tienen la potestad de poder retener, detener en verdad, pero el gobierno lo llama retener con R, a aquellas personas que infringen la cuarentena. Yo estoy fuera de mi casa en la tarde, no tengo mi permiso a la hora, y llevarme a un centro de retención temporal hasta por cuatro horas. Es decir, me pueden encerrar por cuatro horas, por ejemplo, en un estadio, o en un colegio, para que yo me ponga a pensar durante las cuatro horas qué cosa hay, se reflexiona y luego en las cuatro horas me dejan ir. Supuestamente es para la identificación personal, para que des tu N.I., tu nombre, tu número de celular, todo eso en cuatro horas, pero no te dejan salir en cuatro horas a la espera de que tú piensas, reflexiones. Es lo que antiguamente se llamaba en la policía los cuartos de reflexión. Es decir, te meto ahí para que pienses en lo que estás haciendo de tu vida, que estás incumpliendo, digamos, la legalidad, y por lo tanto, bueno, te vayas a tu casa y no vuelves a repetir eso. Esto, Philip, es absolutamente inconstitucional. No puede aprobarse una afectación a la libertad personal a través de un decreto supremo. Muy diferente es el Código Procesal Penal, que es una ley, la ley es superior, digamos, en lo que es la pirámide normativa, está por encima de un decreto supremo. El Código Procesal permite la retención de personas cuando se investiga un delito. Es decir, si yo estoy por la calle buscando al ladrón, empiezo a pedir de N.I.s a todo el mundo, puedo retener a las personas para ubicar al ladrón. Ha habido un atentado con un coche bomba, puedo detener a las personas que están alrededor, identificarlas, rebuscar sus cosas, sus mochilas, para ver qué cosas es lo que han hecho, porque estoy investigando un delito. Pero acá no, estamos hablando de infracciones administrativas. Es como, y el público me va a entender, Philip, es como cuando estás en la calle y te pasa la luz roja y el policía te dice acompáñame a la comisaría para ponerle su multa. Oiga, la multa me la tiene que poner acá. El policía no te puede retener, privarte de tu libertad, para llevarte a la comisaría para que la comisaría te extienda la multa en el papelito. La papelita te la tienen que poner de inmediato. Lo mismo acá. Yo estoy yendo por la calle, fuera del horario de la cuarentena, infringiendo las normas, porque tiene que hacer la policía o el militar es imponerme la sanción de inmediato. Darme un papelito y me voy, pero no retenderme. Le cuento una anécdota, doctor. Yo estaba en el colegio Santa María, y estoy hablando de esto de la década del 80, por si acaso. Había un castigo que era grupal ya. O sea, si el doctor Caro, que era mi chochera, se portaba mal en la clase y no sé, pues hacía una travesura, hacía mochongo de grupo, podía venir uno de los curas del colegio y les decía, entraba a la clase y decía Jack, que en inglés significa colgado. Entonces, por lo que había hecho Carlos Caro, por decirle, le había puesto tachuela al profesor y había hecho un chongo, se quedaba toda la clase, los 45, colgado hasta las 6 de la tarde. Mira, 6 de la tarde. Entonces, cuando iba la mamá de Caro o el papá de Caro a recoger a Caro, le decía, no, no ha salido, porque se han portado mal, se quedan hasta las 6. Y no solamente nos hacían estudiar hasta las 6, sino que, salvo que Caro se pare y diga, yo fui, todos nos castigaban. Entonces, con esto el colegio decía, asume tu responsabilidad, es decir, has cometido una falta, vamos a decir, y te quedabas ahí. Bueno, esto ya es impracticable el día de hoy, pues doctor, porque la posación de padre de familia, pues se te va encima por retener a un menor de edad, 3 horas y media sin permiso a los papás. Pero aquí estamos ante un Estado de Derecho y estamos ante una situación que además, doctor, le terminan poniendo a alguien una multa por una falta que es, además, incobrable. Entonces, estamos generando burocracia, consiguiendo unos cuartos, algo así como de concentración, para la reflexión. O sea, esta es una mezcla de siglo XVIII con Inquisición. ¿A alguien en el gobierno se le ha ocurrido que esto es ilegal? Digo, si no al ministro del Interior, el ministro de Justicia, el defensor del pueblo, ¿se han manifestado? Sí, Lili, el tema es más grave porque estos centros de retención son centros que son administrados por la policía, sin ningún control de la Fiscalía, sin ningún control del Poder Judicial. Y hace un par de días, justamente, vi el caso de unas personas que habían sido retenidas y llevadas a estos lugares porque el policía decía que su pase laboral no servía, o pese a que tenían DNI y pase laboral incluso en preso, se han puesto en mica, que le decían que no, no, van a verificar si el pase laboral es correcto. Eso es algo que no se puede producir en democracia. Esto es una vuelta, digamos, a cosas gravísimas que han pasado en la historia como el uso, digamos, de medidas o penas administrativas porque entonces dejamos en manos de la policía la imposición de una sanción de detención por cuatro horas, sumarísima, ¿no? Sin derecho a defensa, sin debido proceso, sin ningún tipo de control, con lo cual estos centros de retención temporal se convierten en depósito de personas. Te voy a depositar ahí por cuatro horas para que no lo vuelvas a hacer. Es decir, una suerte de castigo con el nombre de retención con fines de identificación, ¿no? Y creo que esa estrategia, en el tiempo del COVID, es equivocada, además de inconstitucional, porque si lo que queremos es motivar que la gente cumpla con la legalidad, esa no es la vía, ¿no? Como tú bien has dicho, las multas pueden ser incobrables, etc. O sea, además, como le decía el doctor, yo no sé en qué colegio habrá estado Caro, y usted tiene pinte faltoso, y cuando era chiquillo ha sido travesura, palomilla, vamos a decir que su papá... Polito Unano, Polito Unano. Ya, pues, los papás de Caro lo pusieron en el Polito Unano, y si el Polito Unano tenías un castigo, bueno, más o menos que el papá de Caro sabía, y el hermano mayor le contaba al papá, hasta ahí, esto no es el colegio, esto es el Perú. Imagínense que dicen que han habido ocho mil personas al martes detenidas por cuatro horas. ¿Cómo los detiendes? O sea, eso es un absurdo, pero vayamos a temas más graves y acá sí nos tenemos que poner más serios. Una cosa es una falta, un delito menor. Un homicidio, un asesinato con premeditación, alevosía, ventaja, planeamiento, ejecución grupal, y después actos que disipen eso, es algo gravísimo. Es la parte más dura, creo, del Código Penal. Y me voy a referir al caso Bustíos Urresti. La situación de Urresti creo yo que es gravísima en la medida de que hay un señor, tal Candela, que es amigo del señor Urresti, que ha sido testigo a favor del señor Urresti, que él se le ha ocurrido, según él, de moto propio, ir a tratar de sobornar a un testigo con dinero de prebenda y con una operación a los ojos para que se caiga ese testimonio contra Urresti. El señor ya confesó. ¿En qué condición queda Urresti, doctor Caro? Sí. Ahí, Chile, la situación es gravísima. Si efectivamente se demostrara la cadena, digamos, de conexión entre estos hechos del señor Urresti, lo que desde luego a su abogada ya le ha llevado a renunciar el día de ayer en plena audiencia. La abogada. Estamos ante una situación bastante grave donde incluso, donde incluso el tribunal, la fiscalía, podría pensar en una prisión preventiva porque estamos hablando acá de un entorpecimiento de la acción de la justicia, una perturbación, digamos, de la posibilidad de que los testigos declaren con veracidad y es un hecho gravísimo. Evidentemente, el hecho de que el señor Urresti sea en este momento congresista, no viéndose eliminada todavía la inmunidad parlamentaria, va a llevar a que todo esto pase, digamos, por la protección del Congreso y el Congreso decida si es que en este caso el Poder Judicial impusiera una prisión preventiva y esto se va a ejecutar o no. Lo que es gravísimo porque ya implica, pues, de que para este tipo de casos efectivamente la inmunidad parlamentaria se convierte en un mecanismo de impunidad. A ver, pero hay una cuestión que es rarísima, ¿ya? Ese testigo, este señor Caldera, este señor Caldera, Caldera, ya, si he dicho bien, no me estoy equivocando, Caldera. A ver, este señor Caldera es amigo, ha confesado que lo ha hecho de modo tu propio, o sea, ya el señor Caldera ha cometido un delito, le pido que me tipifique el delito del señor Caldera porque si el señor Caldera además dice de darle el dinero le va a pagar a una operación, el señor Caldera lo puede haber hecho en conjunción con Urresti o con la propia doctora, la abogada, Vanessa, se me ve el nombre, Alfaro. Entonces, ¿qué ha pasado con la señora o señorita Vanessa Alfaro? En plena audiencia ha dicho, yo me voy porque soy San Marquina, por mi tema ético. Entonces, yo le pido que me explique como si fuera una novela porque realmente esto es una novela, esta señora puede estar o no implicada, esta señora podría terminar siendo testigo de cargo contra este señor en la medida de que el juez que vaya a juzgar a Caldera le puede preguntar si ella sabía o no sabía y acá está la vertiente. Si sabía, se puede ella acoger a la confesión sincera o a la colaboración eficaz si es que han habido más personas y si no sabía, simplemente habría que ver si Caldera lo hizo con Urresti. No sé si usted me puede explicar mejor todo el panorama delictual. Sí, ahí hay que tomar en cuenta que los abogados estamos sujetos al deber del secreto profesional y la única forma en que podemos quedar liberados del mismo es cuando hay una defensa en causa propia. Si en este caso alguien considerase la fiscalía el abogado del señor Urresti ha tenido una participación en un hecho ilegal evidentemente ya para defenderse queda liberada del secreto profesional. De lo contrario ella en principio está obligada a mantenerse dentro de esa línea aunque como acá las fronteras siempre son clarioscuras en el Perú lo más probable es que el abogado si fuera mi caso me acoja digamos a la colaboración con la justicia no la confesión sincera porque de pronto la abogada no ha cometido ningún delito pero sí colaborar con la justicia para mantener tu reputación como abogado que es lo que además se haya alegado el día de ayer en la audiencia es lo que quiere proteger su reputación su participación como abogada su reconocimiento como tal entonces sería tal vez lo más aconsejable en tanto existe una investigación ahora parece que fuera algo secundario a la edad que tiene Daniel Urresti la verdad es que yo veo bien complicado que se salva una condena no puede hablar de la condena porque no solamente sería la condena por el asesinato sino ahora se podría sumar esto que es las acciones de encubrimiento porque a los funcionarios públicos y en esa época el hombre era un hombre que trabajaba para el aparato público no sé si le cabe porque era militar pero y ahora este señor es congresista es funcionario público cuál sería la prognosis de las penas se le suman no se le suman qué tan gris o negro es el futuro de Urresti si mira para que hay una condena acá en el Perú como ya se sabe el estándar es bastante alto es un estándar alto que en la jurisprudencia y en la ley se denomina el más allá de toda duda razonable lo que implica vencer en juicio con pruebas de cargo que sean suficientes que sean concordantes y donde la defensa del señor Urresti no tenga peso frente a la imputación de la fiscalía llegar a eso es muy difícil especialmente en casos que tienen muchísimos años encima estamos hablando de un caso que tiene cerca de 40 años no ha podido ser el señor Urresti condenado hasta el día de hoy y creo yo de que hay muchas dificultades es un caso puesta arriba pero en el improbable caso o en el caso poco probable digamos de que hay una condena el señor Urresti podría estar enfrentando sanciones por encima de los 20 años de privación de la libertad dado que estamos hablando acá de delitos comunes pero que conforme digamos a la lógica que aplican los tribunales en el Perú son considerados crímenes internacionales crímenes de lesa humanidad y por lo tanto acá no rigen las reglas de la prescripción no rigen la regla del sobreseguimiento la cosa juzgada sino que el Estado digamos aprovecha la oportunidad para imponer la máxima sanción posible por eso es que Fujimori fue condenado 25 años por eso es que Ismael Guzmán está condenado a cadena perpetua por terrorismo entonces en este tipo de carros las penas o las sanciones muy probablemente estarían por encima de los 20 años si es que hubiera una condena a ver a ver doctor usted no le estoy pasando la mano a Carlos Caro es uno de los abogados penalistas más prestigiosos del Perú y no tengo ninguna duda que tiene un tremendo staff que trabaja con él porque los abogados no son magos son estudios jurídicos en algo que no le falta razón Urresti es que su caso tiene 5 años esta la abogada era su abogada 5 años o sea se conoce el legajo de un tema bien álgido grande largo ¿quién va a querer asumir la defensa de Urresti en estas circunstancias? ¿labor compleja o no? sin duda sin duda que sí porque es un caso digamos que ya está en juicio oral es como dirían los médicos en plena operación en plena cirugía que cambian al cirujano algo parecido sucedería acá sin embargo yo creo que la posibilidad que el señor Urresti asuma sea asistido por un abogado defensor no debiera ser tan complicado en la medida en que los cuidados son muy lentos y más aún ahora en cuarentena con los mecanismos hace de que esto todavía sea un poco más lento todavía entonces exactamente probable de que un caso que va a caminar lentamente pueda en su momento ser asumido rápidamente por un abogado y también se vaya empapando con el proceso lo interrumpo al doctor pero el fiscal ahorita podría pedir una prisión preventiva para Urresti en el sentido de que el señor está presuntamente y creo que la duda es bastante razonable haciendo actos de exclusión a la justicia y si eso pasa eso si es inmediato eso no demora lo pueden meter presurresti si y en ese tipo de casos digamos creo que los abogados penalistas estamos bastante entrenados a poder asumir esto con mucha rapidez como es un pedido muy concreto pensión preventiva el tema central siempre tiene que ver ahí con lo que es peligro procesal es decir con lo que la discusión de fondo más en torno a si el señor Urresti es culpable o inocente va a adaptar en torno si ha habido entorpecimiento a la acción de la justicia lo que implica en verdad leer menos documentos para hablar claro y poder hacer una defensa mucho más rápido para un caso de esa naturaleza que sería una prisión preventiva el tema de fondo de la justicia si usted si usted tuviese que apostar por la libertad o la carcelería de Urresti a quien le juega unos numeritos desde mi punto de vista tal y como están las cosas en este momento hay un 50-50 porque como el señor Urresti se encuentra con comparecencia ha asistido siempre al juicio y por más de que se haya tejido digamos un manto de duda en este momento sobre la presión al testigo que siempre el tema de conectarse directamente con Urresti probar de Jesús Urresti es lo mismo que en el caso de Keiko probar que fue Keiko la que supuestamente estuvo amenazando a los testigos fue algo difícil y fue liberada en ese momento por el propio tribunal constitucional la sala superior Hablando correcto hablando de temas álgidos es bien complicado la probanza de un delito hablando porque claro precisamente para eso hay debido proceso y el caramba la tipificación tiene que entrar como un cubo en un cuadrado ¿cuál es su opinión del caso Chavarri? ¿qué sabe usted de Chavarri? es un tipo famoso por ser serio delincuente cuello blanco ¿cómo ha procesado usted la suspensión prácticamente la expulsión de un fiscal de la Nación del Ministerio Público? Sí, Fili mira yo creo que la digamos la destitución del doctor Chavarri producto de la investigación que ha llevado a cabo la Junta Nacional de Justicia está justificada más allá de todo digamos la bulla que ha existido alrededor del tema de Coyoblancos uno tiene que centrarse digamos en las cuestiones que están claramente probadas y si hay algo que está probado por videos y por una colaboradora eficaz es que el señor documentos hacia el allanamiento que se hizo en la Fiscalía de la Nación ese solo hecho como reitero hay un video y hay una colaboración eficaz ya es suficientemente grave como para que un funcionario pierda la confianza y recordemos que a nivel de la Junta Nacional de Justicia la máxima sanción es la destitución y los deberes crecen se intensifican se espera más de ellos hablando de los altos funcionarios del Estado que en este caso no es solo un fiscal no es solo un fiscal supremo sino que es el fiscal de la Nación por decirlo de alguna manera si el propio fiscal de la Nación puede realizar eso en un caso concreto que confianza se puede tener de que él pueda digamos hacerse cargo de otros casos cuando manipula la justicia con ese tipo de conductas entonces la falta de confianza la defraudación por decirlo de alguna manera de sus deberes como fiscal supremo y fiscal de la Nación creo que justifican sobradamente su institución otra cosa es el tema penal el tema penal va en paralelo para un buen rato ahí se definirá si es culpable o inocente ojo en mi caso yo lo he escuchado con respeto yo no he visto el video donde el señor deslacra ni hace nada parecido usted y yo hemos ido un montón de veces a la fiscalía usted mucho más que yo está repleta de cámaras me parece pues inverosímil pensar que el fiscal de la Nación se va a exponer a que la graben todas las cámaras deslacrando algo eso nomás me da que pensar y la colaboración eficaz de la señora me parece poco eficaz porque también podría decir a mí me dijo tal pero en fin yo igual le agradezco por su opinión que a la hora es la opinión de un forense y eso es a la hora la opinión que me importa porque un periodista un opinólogo normalmente no han leído les soy sincero yo soy periodista el 99.9% de los periodistas nunca han leído el código penal ni el código de ejecución procesal penal entonces mal pueden opinar con la certeza que usted lo puede hacer doctor Caro ha sido muy amable muchas gracias Fili buen día hasta luego a ver quiero poner algo de distensión la situación no sé si me pueden luego de la pausa gracias ubicar el videíto de lo que dice The Economist que va a pasar con el mundo lo voy a saber luego de la pausa The Economist dice que el mundo va a cambiar de una manera horrible que nuestras costumbres no van a ser iguales que nuestra manera de ver el mundo no va a ser igual nuestra manera de vivir no va a ser igual vamos a ir a una pausa y le vamos a presentar eso y también un mensaje de esperanza a la peruana porque nosotros en este momento estamos sufriendo muchísimo no hay camasuzzi no hay todo lo que no hay no se lo quiero repetir hay una desolación y todo el mundo está esperando con ansias el día 14 para que levanten la cuarentena vamos a conversar de ello luego de la pausa regresamos trae tu Chevrolet a los talleres autofondo los talleres mejor ubicados en Lima contamos con tecnología de punta y un equipo de expertos con el respaldo de 25 años de experiencia en el sector automotriz visítanos desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde recepcionamos tu vehículo las 24 horas los 365 días del año trae tu vehículo al mantenimiento preventivo y te regalamos el diagnóstico llama al 617-3940 talleres autofondo servicio 24 horas 365 días solo válido para emergencias SOS necesitas financiamiento para tu proyecto o negocio prestaclub es tu asesor financiero por más de 18 años hemos ayudado emprendedores como tú solo debes presentar una garantía hipotecaria en Lima o Callao puede ser una casa un terreno o un local comercial no importa si tienes mal historial crediticio o no puedes demostrar ingresos solo ingresa a www.prestaclub.com y completa la precalificación presentas los documentos solicitados sigue el proceso de evaluación y listo puedes invertir el dinero en lo que quieras y cancelar toda tu deuda en cualquier momento sin penalidades Prestaclub juntos creamos progreso Compu Bailón está en Compu Palace Compu Bailón es una empresa formal que brinda soporte y servicio técnico a computadoras laptops y tablets todo el mundo de Mac Lenovo HP Dell Acer todas las PCs además reparamos iPhone Huawei Samsung Xiaomi Motorola todos los smartphones solo Compu Bailón te ofrece 6 meses de garantía y el mejor servicio post venta Compu Bailón está en el segundo piso de Compu Palace en la triple B doble Compu Bailón punto P y en el WhatsApp 927 420 851 Compu Bailón es la solución Amigos no se pueden perder BBO campeonísimo el show deportivo que verás que verás toditita las tardes de 6 a 7 y media por Viva TV dura 90 minutos porque cada programa es un partido que nos jugamos junto a Puchungo Yáñez y Gustavo Peralta aquí en BBO campeonísimo las eliminatorias al mundial la liga 1 mis culeras y la Champions solo por Viva TV y BBO radio 91.9 FM la radio con arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú noticias entrevistas efemérides política espectáculos y todos los deportes las eliminatorias al mundial la liga 1 y la Champions el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por BBO radio 91.9 FM la radio con fe los astros te serán propicios en BBO por Facebook Twitter y Youtube suscríbete y activa las notificaciones cuando uno vive en Lima se acostumbra a decir necesito más espacio necesito paz necesito más aire puro pero no son cosas que uno necesite son cosas que uno merece Condominio Montemar un lugar para disfrutar de todo lo que mereces y más terreno sin inicial y hasta 24 meses sin intereses Montemar mereces más un proyecto de centenario